Mes de septiembre, mes en el que nos gusta a los mexicanos, a los que vivimos en estas tierras, recordar lo mexicano. Yo recuerdo aquí para ustedes los libros de los libros, este breviario del Fondo de Cultura Económica, que es un estudio de los libros de Chilambalam, se llama el libro de los libros, porque los libros de Chilambalam son muchos y quisiera decir algo acerca de estos antiguos libros que fueron escritos después de la conquista, después del inicio de la conquista y que siempre se menciona que fueron escritos después de la conquista. Yo quisiera puntualizar que fueron escritos durante la conquista. Estos libros, que son libros ya escritos, diríamos, con una mezcla de elementos de la cultura europea y que fueron escritos muchas veces en papeles y en documentos traídos a Europa y recopilan conocimientos astronómicos, astrológicos, históricos, incluso hay referencias del siglo V de nuestra era, tradiciones, historias, de la vida de los mayas anteriores a la llegada de los peninsulares. Como todos los mexicanos somos mestizos, culturales o raciales también, pues yo quisiera recordar que justamente esta confusión viene de que normalmente mencionamos la conquista como si hubiera sido nada más la caída de la gran Tenochtitlán. La conquista de estos territorios por los peninsulares y el mestizaje cultural, recuerden ustedes que se inicia el 13 de agosto de 1521 y termina el 13 de marzo de 1697, o sea, la conquista duró 176 años. Lo digo porque entre esos 176 años hubo una gran reconstrucción de lo anterior y reconstrucción o construcción de lo posterior. Soy Germán Ortega Chávez, aquí en septiembre en La Dichosa Palabra. Yo les hice una greguería para la entrada de hoy, pero con lo que digo, Germán, tengo que hacer una confesión pública. Yo en septiembre no pienso en los mexicanos, pienso en una novia argentina que tuve yo y que quise mucho y que nada más me duró como septiembre. Entonces, ni modo, ahí me tengo que clavar. Ya mi señora lo sabe y todo, no hay ningún problema. Ahora ya les voy con la greguería. Está muy bonita. Un rectángulo es una forma geométrica que se arrastra por el piso. Yo soy Eduardo Casar González, para lo que gusten y manden bienvenidos. La letra con la que voy a empezar hoy seguramente es la que nos hace reír más, o por lo menos es la que representa ese sonido. Y fíjense, según la letra y la vocal que la siga, pues representa una manera de reírse diferente. Ja, 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 jejeje, jijiji, jo, 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 ju, ju, ju. Son risas diferentes. Pero desde luego hay que decir que la Jota es la más joven, la más jovial de todo el abecedario. Curiosamente es la última en entrar y aún así tiene cinco siglos de existencia. No estuvo presente ni en el abecedario, ni en el felicio, ni en el etrusco, ni en el griego, ni en el romano. Es la única, de hecho, que tiene un acta de nacimiento, porque tiene fecha de nacimiento, pero también aparece el nombre de su padre. Pierre de Larané es el inventor de esta letra, que cuentan que fue un francés que en el siglo XVI, en una imprenta, lo que hizo fue empezar a alargar la I, porque de hecho era una manera de confundirla. Y se emancipó, de la I hasta convertirse en Jota. Ese puntito que ustedes ven a la I y a la Jota, en realidad era una manera de distinguirla de la U, porque la I se podía poner doble y entonces se podía confundir dos I juntas de la U. Entonces empezaron a ponerle un puntito. Fue protagonista de una de las polémicas reformas de la ortografía en 1815, cuando de hecho México hubo que decidir si seguía escribiéndose con X o con Jota. No me voy a meter ahí, pero eso fue lo que pasó. Si ustedes piensan que la B o la W tienen diferentes maneras de llamarse, ríanse de la Jota, porque la Jota puede ser la I, la I baja, la I larga, o incluso la I de Holanda, porque fueron en las imprentas holandesas donde más se empezó a utilizar esta nueva manera de escribir la I alargada. A lo largo de 20 años nosotros pues ahora ya no vemos ni Jota, hay que decir, pero desde luego esperemos sí saber un poco más que algo de la Jota y desde luego les invitamos a todos a bailar, porque la Jota sobre todo se ha convertido en un baile que salta. Buenas noches, yo soy Laura García. Pero dinos, Laura, ¿cómo se reían antes de inventar la Jota? Sonriendo, como un tequilo. Ah, ok, ok, bueno. Quien fuera poeta laureada del Reino Unido, Carolan Duffy, compuso un poema muy bonito para los 60 años del reinado de Isabel II. El poema lleva por título La Corona, de Crown, y les voy a decir apresuradamente algunos de sus versos. La corona traduce a una mujer en una reina. Rica en tiempo, la corona es una luz antigua, viajando desde cráneos de reyes muertos hasta la reina viva. Toda mi vida, ya sea larga o corta, dedicada a su servicio. No la he usado poco. Como nosotros también ya estamos bastante usados aquí en La Dichosa Palabra, somos campeones sin corona. Yo soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Como todos nuestros programas, tenemos nuestra pregunta del día de hoy. ¿Cómo se llamaba el poeta de Chumacero, cuyos atrabancados versos hizo publicar un licenciado de San Miguel Allende, fundador de la Escuela Secundaria Comercial y de Obstetricia? Esta es nuestra pregunta del día de hoy y vamos a ver algunas de las preguntas que ustedes nos hacen. Nos pregunta Roberto C. Galindo que si podríamos recomendar algunos libros sobre el sentido común y pues algunos libros sobre el sentido común. Bueno, vamos a tratar de abstenernos de repetir el viejísimo chiste más usado que la corona de la reina Isabel, según el cual el sentido común no es el más común de los sentidos. El sentido común, creo que todos tenemos como una idea de lo que es, pero muchas veces se nos olvida que sentido es el participio del verbo sentir. Y Aristóteles fue, creo, el primero, a lo mejor me equivoco, pero creo que fue el primero en hablar del sentido común y en definirlo. Y decía Aristóteles que el sentido común es la capacidad general que tenemos para sentir. ¿Por qué general? Porque decía, bueno, tiene que haber algo que conjunte lo que ven nuestros sentidos, que generalice lo que percibimos con el oído, con la vista, etcétera. Y eso que, de alguna forma, condensa todo lo demás, que nos hace conscientes de todo lo que estamos sintiendo, eso sería el sentido común en su primera acepción. Es decir, una conciencia del sentir o el sentir del sentir, si uno quisiera verlo así. La conciencia de que oímos, vemos, percibimos. Sería respecto al mundo exterior. Y que también tenemos la segunda acepción que da del sentido común, es esta capacidad, ahora sí, común que tenemos todos, de percibir el movimiento, el reposo, el número, la unidad, la forma. Esa sería como su definición general del sentido común, pero me imagino que ustedes que tienen más sentido común que el propio Estajirita, tendrán algo que decir al respecto. Y sobre libros que puede uno recomendar sobre el sentido común, antes de, me imagino que no es lo que esperaba, pero creo que el primero que habría que recomendar es el que se llama Sentido Común, que es un famosísimo libro de Thomas Paine, un panfleto literalmente incendiario en su momento. Thomas Paine publicó, Thomas Paine que había nacido en Inglaterra, que había llegado a las colonias británicas en América, como en 1774, una cosa así. En enero de 1776, recordemos que la revolución de independencia de Estados Unidos contra la corona británica, ese 1776, en enero de ese año publica un panfleto, que se lee muy rápido, que se llama Sentido Común, Common Sense, donde él afirma que lo único que está ofreciendo es datos y sentido, datos, argumentos sencillos y sentido común. Este libro fue un mega bestseller. Si lo consideramos en proporción al número de americanos que vivían en ese entonces, que eran dos millones y medio, ha sido el libro más leído o más comúnmente leído por la población de Estados Unidos. Creo que vendió como 100 mil ejemplares, pero para una población de dos millones y medio, eso es un montón. Claro, después se sigue vendiendo, se sigue leyendo, se consigue muy fácilmente, está gratis en internet, etcétera. Y es un libro que tiene mucha influencia, creo yo, en la manera de ver el mundo de los estadounidenses, en el sentido de que insiste mucho en que el gobierno es un mal menor y que nunca debemos identificar a la sociedad con el gobierno. La sociedad, según Payne en Common Sense, en Sentido Común su libro, la sociedad promueve la felicidad humana de una forma positiva y el gobierno lo más que puede hacer es promoverle en un sentido negativo, reprimiendo los vicios. Es decir, el único lugar, función que le otorga al gobierno, un mal menor, lo repite muchas veces, un mal necesario, lo repite muchas veces, sobre el cual tenemos que precavernos, dice Thomas Payne, el único función que le da es la de administrar la justicia y reprimir los vicios. Sí, como un mal necesario, sí, y como un mal inevitable, pero no como un bien, o sea, claramente no lo ve como algo en sí mismo positivo, que eso ha sido muy influyente. Otro libro que me gustaría recomendar, ahora sí, sobre lo que entendemos, por lo general, sobre el sentido común, es uno que se llama Crímenes contra la Lógica y el autor se llama Jamie White. Ojalá lo encuentre. Eso suena a que también es catalogado. Probablemente no lo conozco, pero probablemente hable, que a mí se me hace muy interesante, cómo la palabra sentido común a lo largo de la historia de la filosofía, desde Aristóteles, como mencionabas tú, tenía un sentido positivo, o sea, un sentido un poco de lo que una comunidad, una comunidad más o menos acuerda o más o menos tiene de convención que es la verdad, que es lo que ni siquiera hay que pensar, porque eso es lo obvio, eso es lo obvio y que eso es lo que todo el mundo sabe. Eso es un poco esa idea. Pero yo lo que veo es que nuestro sentido de dudar de las evidencias que ha traído mucho el pensamiento moderno ha ido generando eso con lo que tú iniciaste, de que el sentido común no es tan común o que el sentido común es un poco una equivocación, que es un poco un error. O sea, ha ido deslizándose en un sentido más bien como negativo, como negativo eso del sentido común. Y un poco lo que entiendo es que el sentido común, en efecto, pues bueno, se opone, se opone al pensamiento científico y al pensamiento, digamos, analítico, que justamente iría a dudar del sentido común de una comunidad. O sea, justamente los primeros filósofos empiezan a cuestionarse lo que a todo el mundo le parecía obvio, que ni siquiera se preguntaba. Claro, pero a ti te cuentas, digamos, todo lo que hacen los científicos o incluso los matemáticos es guiado por el sentido común. Es decir, es guiado por una facultad que todos tenemos y si viéramos lo que ellos están viendo, concluiríamos lo mismo. Lo que ocurre es que, digamos, tú abres ahorita un libro de física avanzada, pues nosotros no vamos a entender absolutamente nada. No nos va a parecer de sentido común. Pero la forma en la que se llega a eso es simplemente una consecuencia del sentido común. Es paso a paso siguiendo el sentido común de A es igual a A y si B es distinto que A, entonces B es distinto que A. Es decir, simplemente es la aplicación del sentido común lo que te lleva a esas consecuencias. Creo que vamos a la dichosa. Ya nos perdimos. Bueno, vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Bebida fermentada de ancestral tradición en grupos indígenas, principalmente del norte de México, como los rarámuri, ópatas, mayos, yaquis y huicholes. Toma su nombre de una palabra náhuatl, que al parecer significa latido del corazón. Se cree que los antiguos Olmecas ya bebían algo semejante. Y para los que contesten, Eduardo. Tenemos Museo de Nimiedades de José Juan Aboitia, un texto que se ve muy bien, yo no lo conozco, pero según lo he podido ojear, de la Universidad Autónoma de Puebla, que es benemérita como cual. Y de Ediciones SM, en su colección Barco de Vapor Serie Azul, Las Mil y Una Pijamas de Pamela Pulido, con ilustraciones de Jacqueline Velázquez, que dice así, solo conocía tres cosas del abuelo Juan, que es el papá de mi papá, que no podía preguntar nada sobre él, y que debía de ser muy aburrido. Cada capítulo cuenta la historia de uno de los pijamas que tenía este abuelo en su clóset, y cuando se muda a casa de esta familia, el abuelo Juan descubre que detrás de cada historia hay una pista para conocer por qué el papá y el abuelo ya no se hablan. Es entrañable, es maravillosa, y además se llama como mi abuelo, así que, todo a favor. Todo a favor. Tenemos un libro muy vendido, de uno de quienes sin duda, uno de los grandes narradores mexicanos de nuestro tiempo, si no es que el mejor, Enrique Cerna, el vendedor de silencios. La carrera al abismo de Carlos de Negri, el rey Midas del cuarto poder. Es una cortesía de Editorial Alfaguara. Novelón. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte, y ahora regresamos. Estamos en el laberinto, librería de las utopías posibles, ubicado en la calle de Donceles, número 74. Esta librería y varias de las que están aquí en la calle de Donceles, se fundaron a principios de los años 90 del siglo pasado. Nosotros nos dedicamos a la compra-venta de libros y bibliotecas, antiguos y modernos. En estas librerías que están en la calle de Donceles, pueden encontrar una gran variedad de libros. Tenemos libros que ya están descatalogados, libros que ya están agotados, libros antiguos. Van a encontrar muchos libros que a lo mejor algún día quisieron leer. Van a encontrar de esos libros que sus papás les dijeron, mira, yo leí este libro. Aquí los pueden encontrar. Y lo más importante, que sigan distribuyéndose estos libros y que se sigan leyendo. ¿Por qué elegimos esta calle de Donceles? Porque tenemos a unos pasos la librería tradicional Porrúa Hermanos. y la gente venía mucho a Porrúa. Y este podría ser un tránsito para todas aquellas personas que no encontraban los libros en Porrúa y encuentran la alternativa de conseguir aquí los libros que están buscando. Somos los hermanos López Casillas que hemos hecho esa labor de rescate de todos esos libros. Y ese rescate de libros es para que todos ustedes puedan tener acceso a ellos. Y los invitamos a la calle de Donceles y aprovecho para mandar un abrazo a toda la audiencia de La Dichosa Palabra. Bueno, pues aquí seguimos en La Dichosa Palabra procurando entender el sentido común y cuidarnos de el lugar común. Porque no es lo mismo el sentido que el lugar. Uno se mueve y otro está fijo siempre. Bueno, aquí hay una pregunta de Miguel Herrera. que no será el técnico de... No, ¿verdad? El piojo. ¿Mande? El piojo. Sí, pues. El piojo puede ser. Bueno, la pregunta de Miguel Herrera, el que nos pregunta, es hablar de Luisa Josefina Hernández. ¡Guau! Qué bonita pregunta y qué bonito momento para hablar de ella. Yo no sé si Luisa Josefina Hernández que nos esté viendo y vea La Dichosa Palabra porque está en Cuernavaca, hasta lo que yo sé, vive allá, tiene 96 años y estuvo en activo hasta hace bien poco. De hecho, todavía tiene obras inéditas que están esperando a ser publicadas. Pero, desde luego, cualquier persona que tenga más de 40, 45 años en México y que haya estudiado algo de actuación o de dramaturgia, ha pasado, sin lugar a dudas, por los libros y las teorías de Luisa Josefina Hernández. Porque allá hay una frase muy bonita de sus memorias que, de hecho, están escritas por su nieto, David Gaitán, que es un rockstar de la dramaturgia también en este país. Y él le hizo una entrevista durante muchas horas y lo convirtió en un libro de memorias que, de hecho, está de forma electrónica publicado desde 2018 y decía que el verdadero peligro es el olvido, que todos los ciudadanos tendríamos y las autoridades la obligación de proteger la cultura nacional y de difundirla al prójimo y al mundo. Lo cual, pues, es bastante frase demoledora y contundente para alguien que nació, además, en la década de los 20 del siglo pasado. Hace poquito, hace como dos meses, le pusieron el nombre de Luisa Josefina Hernández a un teatro. Entonces, yo no sé si quizá también esta pregunta venga de alguna persona que haya entrado en el teatro, me parece que es en la orientación de los que están en el Centro Cultural del Bosque, atrás del auditorio, y haya pasado por ahí. Si esa es una manera de conocer la obra de una persona y preguntarse quién fue y conocerla a través de sus obras, bienvenidos esos nombres que te hacen un poco recordar, reivindicar a esas personas tan importantes para un gremio, ¿no? Entonces, yo sé, porque tengo amigos actores, que en el primer semestre de arte dramático de la UNAM y del INBA se estudian los textos de Luisa Josefina que ella escribió explícitamente para hacerlos de manera corta para ser representados por ellos y empezar a acercarse a la actuación. Es una manera de... Hay una teoría sobre la dramaturgia y sobre los géneros, sobre todo, que ha sentado en México específicamente lo que son las características de cada género y por qué este género es esto y por qué a este se le llama así y por qué este es esto y no lo otro. Ella, digamos que se le conoce mucho por su obra como dramaturga, porque tiene publicadas media centena. Más dramaturgia que novela, ¿no? Sí, pero es curioso porque ella en la novela es donde dice que se siente más libre porque tiene más tiempo y más espacio para poder recrearse con un texto, ¿no? Pero yo sé también que se siente muy orgullosa de su labor como profesora, su labor docente que es enorme y que hasta que se retiró a Cuernavaca pues estuvo dando clases, incluso venía desde Cuernavaca a dar clases a la UNA. Fue la primera maestra emérita de la facultad, mujer maestra emérita de la facultad de filosofía y letras. Fue... Eduardo debió tratarla. Le heredó la cátedra de Usili, según yo. Rodolfo Usili le heredó la cátedra que ella compartía, de hecho, como titular y el adjunto era Ibargüengoy, te animas ni menos, o sea que tiene un peso ahí en la facultad bastante grande. No se conoce tanto su obra y un poco es porque se dejó de editar o más bien de imprimir. De hecho, yo la conocí cuando se hizo esta colección de Vindictas que hizo Socorro Venegas en la UNAM, el número uno de esa colección, se dedicó a ella a través del lugar donde crece la hierba, que es una historia muy bonita que tiene Ave Barrera, que es la que hace el prólogo y que cuenta cómo ella llegó a conocer esa obra, cómo todo el mundo la había recomendado pero no lo podía encontrar, cómo fue a Veracruz porque es de la Universidad Veracruzana en el año 50 y tantos, y cómo fue allí a buscarlo y tampoco tenía ningún ejemplar y cómo lo terminó encontrando en una zona reservada de la biblioteca de la Ibero, de la Universidad Ibero. Entonces dijo, oye, pero esto cómo puede ser que nadie lo conozca, cómo puede ser que esté tan olvidado este nombre y cómo se ha reivindicado, el nombre de Vindictas, el nombre de Luisa Josefina Hernández a través de esta colección y cómo ha logrado tener más, digamos, lectores a partir de eso. Ha ganado los premios más importantes de este país, el premio de Ciencias y Artes, el premio Millaurrutia, el premio Nacional de Teatro, Ruy de Larcón y desde luego tiene una vasta, vasta obra. La Compañía Nacional de Teatro le hizo un homenaje no hace tantos años a través de la saga que se hallaba algo de los muertos, los muertos, no recuerdo, perdón, este momento el título, pero bueno, era una colección de 12 obras suyas y ellos representaron seis de ellas y fue un hito en ese momento en el teatro y fue una manera también de homenajear a alguien que la verdad es que es un privilegio que todavía tengamos vivo y que podamos darle este reconocimiento además en vida que ojalá nos puedas oír querida Elvisa Josefina y bueno, pues es todo un referente en el mundo de teatro rompió mucho con esta idea que había antes de que las mujeres solo escribían de lo cotidiano, lo doméstico, lo interior y un poco como que rompió con esto con un grupo variado de mujeres, no ya sola por supuesto pero en ese momento estamos hablando de hace muchos años cómo empezó a hablar de lo que las mujeres podían sentir de una forma muy rebelde y muy transgresora igual que cualquier persona y que antes no se atrevían un poco a confesar y de esta forma esta rebeldía como era a veces castigada incluso por el destino no tanto por las personas sino bueno, una puede hacerse cargo de su camino y sus sueños y lo que uno desea pero cómo la vida también te va llevando por aquí y por allá y a veces no te salen las cosas como quieres y me parece que es un referente y bueno pues si lleva un teatro el nombre de ella desde este año y la homenajea de esta manera de tal manera que la gente que entra al teatro se pueda preguntar quién fue quién es su obra quién es esta persona y se puede seguir leyendo ojalá la sigan editando porque ella dejó de escribir o sea ella ya no escribe pero hay obra de ella que todavía no está publicada entonces me parece que sería una muy buena razón para seguir conociendo la obra de esta mujer creo que se preocupó también mucho como para definir las características del teatro por eso dicen que soy muy buena maestra de teatro porque tenía una gran preocupación por digamos por caracterizar lo específico del teatro la formación de actores y de dramaturgos o sea yo por eso decía que antes que yo creo que toda la gente que tiene más de 40 o 45 años que ha estudiado actuación en este país por supuesto han leído la obra de ella la teoría de ella que es la que se estudia todavía en las aulas y como sus escenas han servido justo para esa transformación esa exploración esa identidad que uno tiene también como persona para llegar luego a convertirse a un actor yo creo que yo tantos años clase que yo creo que todos los actores y dramaturgos mexicanos de alguna manera directa o indirecta que viven recibieron digamos una influencia de ella y David Gaitán que es un nieto y que ha recogido muy bien ese relevo y que la tiene muy cerca desde luego yo creo que lo está haciendo muy bien y que hay mucho mucho que agradecerle y que deberle a alguien como tiene que ver mucho también el hecho de que en la facultad de filosofía y letras hay una carrera de literatura dramática y teatro y hay una carrera de letras en español eso hace que los programas de estudio de la carrera en español carezcan mucho de teatro y al carecer mucho de teatro entonces no hay la proyección académica que si sale fuera de las aulas y que llega a los medios entonces la obra si no se conoce digamos en sus puestas en escena que suelen ser muy efímeras no repercute porque no hay una tradición tampoco de ediciones de obras teatrales como las que se ha hecho David Holguín con el milagro pero yo estoy citando nada más a Holguín que es al que conozco el milagro es el que tiene esas memorias voy a decir la dichosa palabra que es una dichosa bebida fermentada de ancestral tradición en grupos indígenas principalmente del norte de México como los rarámuri o sea los tarahumaras nada más que no había manera de pronunciarlo con este nombre antes los ópatas los mayos los yaquis y los huicholes toma su nombre de una palabra en agua que al parecer significa latido del corazón latido del corazón pum 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 se cree que los antiguos olmecas ya bebían algo semejante tenemos tenemos esta maravilla que yo me compré apenas el fin de semana pasado no lo he leído pero fíjense Vivian Gornick que estuvo aquí en México en la Jaija Estival en Querétaro y en la Filuni de la UNAM estos días presentó este libro cuentas pendientes reflexiones de una lectora reincidente con una traducción de Julia Osuna Aguilar lo publica sexto piso como prácticamente toda la obra de Vivian Gornick en México y es un poco esas lecturas o relecturas de obra que han formado la lectora que es hoy Vivian Gornick y que desde luego dice que dependiendo en qué momento y en qué edad y en qué circunstancias leas cada libro se le da una interpretación diferente ella hace una especie de memoria lectora a través de su vida a través de los libros que han marcado su vida así que si ustedes quieren recomendaciones esta les va a dar muchas y de uno de los grandes pensadores de Iberoamérica alguien que sabe mucho de revoluciones porque incluso padeció una Rafael Rojas la epopeya del sentido ensayo sobre el concepto de revolución en México 1910 1940 es una cortesía de el colegio de México y para ustedes este super clásico de Antoine de Saint-Séxc el principito en una adaptación traducción y notas de Adriana Arrieta Munguía para todo público trae ilustraciones de Gabriel Gedobius que yo me pongo a pensar si no será pariente del gran Germán Gedobius por supuesto en editorial por rua para ustedes bueno pues nosotros nos vamos a una pausa después de ver esto del principito que no quiere aludir a ningún acontecimiento que esté sucediendo actualmente regresamos 20 años es el letrero que nos recuerda que estamos en este año celebrando ni más ni menos que dos décadas que son bastantes y yo antes de pasar a la siguiente pregunta me mata mi gremio si no digo que Luisa Josefina Hernández fue sobre todo y también traductora hizo una traducción del Rey Lear muy buena y bueno pues en este mes que además estamos celebrando a nuestro patrono San Jerónimo pues merece toda la pena añadir este comentario añadimos también esta pregunta de LPZ Moon me lo puso un poco difícil para leerlo no sé si es López Moon no tengo ni idea de qué significa pero así firmas y nos pide nada más miren vamos a ponerlo serios que hablemos de Saussure y la teoría del valor lingüístico yo quisiera tener el valor el valor lingüístico y la lengua primero quiero aclarar que Saussure con doble S es Saussure pero si uno dice Saussure como igual lo de Thomas Paine que es Paine para que lo ubiquen en los libros es decir porque si no uno llega y ve yo me acuerdo una vez que Nicolás pronunció bien el nombre Maupassant y entonces todos nos preguntaban bueno ¿y quién es ese? y cuando va a hablar de Maupassant y era Maupassant pues entonces Saussure es un lingüista de la primera década del siglo del siglo pasado en el que nacieron muchos de los que estamos aquí y también muchos del staff que fue realmente un genio muy revolucionario ¿por qué? porque su planteamiento sobre el signo sobre el lenguaje fue un planteamiento que no solamente abarcó a la cuestión lingüística a los estudios sobre la lengua sino también a la antropología a la literatura y que dio pie a todo el planteamiento estructural ¿qué quiere decir eso? buscar las estructuras voy a simplificar Saussure dice Saussure 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 bueno los dos los dos dicen como Ortega y Gasset como Ortega y Gasset los dos dicen que bueno que el estudio de la lengua antes era por lo general histórico y él decía no primero hay que hacerlo sincrónico quiere decir sin cronos o sea sin tiempo agarramos a cronos así como le pasó con sus hijos y así y lo dejamos tantito y vemos el estado de la lengua como una estructura estática y no a lo largo del tiempo entonces era la oposición entre diacronía a lo largo del tiempo que es lo que le llaman la flecha del tiempo en todos los museos y así y la sincronía la sincronía que decía bueno la lengua es una cosa y el habla es otra ahí está toda una gran cantidad de polémicas que ha levantado y que se siguen moviendo en los ámbitos de teorías de lenguaje de filosofía de lenguaje y de lingüística yo nunca he sido un amante de la lingüística fui amigo de ella pero no amante así digamos pero una vez dije caray es que este sauzure sí sí es muy importante entonces me puse a estudiarlo yo ya había pasado la materia y todo con seis por cierto porque recuerdo que el profesor de lingüística era un examen oral yo le votaba votaba por la lengua y me lo hizo sobre el habla entonces le digo oiga y ya con esto ya paso ya tengo el seis seis ahora la siguiente pregunta yo le dije no la siguiente ya no me la déjeme el seis porque yo tengo que irme a mi casa a estudiar otras cosas entonces me dijo me dio la bendición los lingüistas hacen una bendición como fonológica ¿cómo te fue con las otras exámenes? no es que yo no me fijaba en la calificación porque pero los pasaste los pasaste digo si te fuiste a estudiar ah no sí pero me fui a estudiar a Malcolm Lowry porque estaba yo quería yo ir a Cuernavac es otra es otra es otra cuestión bueno y entonces él habla nomás una cosita del signo divide al signo entre significante es decir la forma y significado es decir el concepto o el sentido y eso hace que bueno plantee la arbitrariedad del signo esto se llama pluma pero se pudo haber llamado gato en el sentido solamente formal y entonces eso hace que haya una gran autonomía hay una idea que a mí me gusta mucho dice por ejemplo con la palabra adoptar la palabra adoptar tiene muchos sinónimos pero adoptar tiene unos matices que si que solo los tiene porque no aparecen en otro signo es decir los matices de algo de un signo si no aparecen en otro signo por eso es por lo que este signo los tiene te lo voy a poner si tú fueras palabra y yo fuera y yo fuera otra palabra porque tú y yo somos dos palabras somos bien arbitrarios tú eres Germán y yo soy Eduardo pero los matices que tú tienes los tienes tú porque no los tiene nadie en el mundo mundial como se dice malamente y luego ya eso lo criticamos esa idea es interesantísima porque entonces el lenguaje estaba bien estaba siendo visto por sus diferencias internas y por sus funciones no no verbo antes era todo lo que expresa acción, pasión y movimiento y entonces ¿qué hacías con la palabra acción la palabra pasión y la palabra movimiento? tendrían que ser este verbos no aquí habría que ir sobre funciones y eso dio pie a la narratología que es una cuestión ya de teoría literaria es decir al que hay que acudir releer y estar viendo para quien de veras le interese meterse en la camisa de del binarismo significado significado que realmente se reproduce más que de once barras referente y de lo referido bueno pero lo referido es la realidad claro por eso la palabra libro se refiere a esta cosa claro el referente y lo referido este es el referente sí que yo siempre digo que Sosur aunque sea lo básico pues digo la palabra ahora sí que la palabra pues es la herramienta de que nos humaniza entonces si entender entender muchas de las cosas que dijo Sosur nos revelan muchísimo de nuestra propia humanidad y nuestra relación nos hace más humanos lo que ocurre es que digamos toma un camino como acaba de explicar muy bien Eduardo distinto a la filología la filología lo que realmente hace sí es irse en el tiempo o sea ver cómo evoluciona una lengua etcétera pero no se mete en estas cuestiones teóricas que acaba de señalar Eduardo yo creo que se complementan más que más que otra cosa claro por eso nos dedicamos más a la filología que a la lingüística digamos aquí en la dichosa palabra quiero decir sí porque nosotros aquí nos ponemos muy filológicos en el sentido histórico esta palabra viene de tal lado esta otra parece que la estamos pronunciando en latín pero el planteamiento de él es para tener como una operatividad mucho más clara es un planteamiento de sentido común porque si no te haces bolas con todos los cambios de orden fonético que tienen que ver con el habla es decir alguien de de Tijuana entiende alguien de Mérida porque tienen este comparten la misma lengua aunque no compartan la misma habla por ahí va la cuestión es confuso pero si uno lo lee y se empieza a ejemplificar así yo creo que salen claro los lexicógrafos tienen que aprender eso para ver cuáles son las acepciones cuáles son los significados primera acepción segunda acepción y hay veces que buscamos en el diccionario una palabra así y haz de cuenta gato no sé si esto sea real y es hasta la tercera acepción y la primera se refiere a la polémica de taco de taco como comida el diccionario de la academia aparecía como en el la número 20 y fue una polémica porque había esta discusión de en qué orden debería salir y no solo eso sino que la academia decía describa el taco como algo de carne envuelto en una tortilla pero definía tortilla solo como la tortilla española entonces el taco era tortilla española que doblabas y metías adentro la carne ligerísimo que no funcionaba que ha de saber buena esa definición esa definición no funcionaba ya no está así ya la corrigieron pero originalmente solo tenían la tortilla española algo hicieron pero gracias a una o debido a una polémica que hubo porque efectivamente había muchas críticas de por qué ahí no sigue esa teoría sí claro ahora un poco nada más lo último que Pablo quería decir era esto de que como es fuera del tiempo la relación digamos la relación y el sentido de un referente solamente está dentro de una estructura lingüística por eso es arbitrario solamente está en relación pero aún esa arbitrariedad está discutible se puede llegar a discutir pero bueno será otro tema yo creo que el signo bueno mucha gente nos dio cree que el signo no es tan arbitrario como lo creía asesor pero es una discusión que no vamos a tener pero es bonito que la discusión sea abierta no es tan arbitrario yo incluso que me gusta mucho este muchacho Bakhtin Bakhtin está en oposición a los Ausure pero los dos viven en mi casa y en tu librero lo que no sé si es sincrónico o no pero desde luego no tiene lugar a discusión es nuestra dichosa palabra que hoy alude mucho a si ustedes quieren brindar en este mes patrio pues tomen esta bebida fermentada de ancestral tradición en grupos indígenas principalmente del norte de México como los rarámuris los opatas los mayos los yaquis los huicholes tomen su nombre de una palabra nahual que al parecer significa latido del corazón que chulada de etimología podría ser esta se cree que los antiguos olmecas ya bebían algo semejante yo sé que hay todavía puestitos que le hemos visto en la calle para beber esto y sobre todo para leer lo que tenemos a continuación Pablo tenemos ejemplares de uno de los grandes cronistas de las empresas contemporáneas Tim Higgins tenemos Juegos de Poder Elon Musk Tesla y la apuesta del siglo es una cortesía de Paidós y para ustedes este libro del Fondo de Cultura Económica de este gran mexicano tan preocupado y comprometido con la historia de nuestro país Guillermo Prieto Crónicas de Amor de Historia y de Guerra escribió muchísimo y es una selección de algunos de los que pensamos sus mejores ensayos y tenemos también los reptilianos y otras creencias en tiempos de COVID-19 de Enriqueta Lerma Rodríguez en una edición de la Universidad Nacional Autónoma de México pues es momento de que este equipo de la dichosa palabra todos nos metamos en una máquina del tiempo porque después del corte van a ver ustedes el salto volvemos enseguida nada más yendo a los extremos de los detectives bueno tenemos al de Borges que es una parodia de los detectives está en la cárcel imagínate van los ricos a verlo a la cárcel y él desde la cárcel es buenísimo quien mató a quien quien le robó a quien una gran oficina están estas novelas maravillosas de Eduardo Mendoza donde hay un detective sin nombre que en realidad lo sacan del manicomio para resolver casos o sea es un loco de manicomio les quiero recomendar también La Piedra Lunar de Wilkie Collins no dejen de leerles una de estas grandes obras sobre este está en alianza en alianza la Piedra Lunar está en alianza que vayamos un stone de Wilkie Collins vamos a la dichosa palabra que esta noche dice esto ah donde está aquí está no aquí no está aquí tampoco está perdónenme necesito un detective para averiguar en donde está la dichosa palabra al pasar junto a mi lado te tapas con el reboso pues que crees que estoy sarnoso o que estoy descomulgado son versos de ese poeta que vamos a repasar a cuyo nombre vamos a mencionar más tarde cuando hablemos de la dichosa pregunta nos llegan más preguntas de nuestro culto público como esta que nos formula un caminante del Edén así firma y nos pregunta a pesar de que estamos hablando de la arbitrariedad del signo nos pregunta de dónde provienen los nombres de los faraones y si eso tiene alguna similitud con cambiarle de nombre a los papas cuando toman el cargo o a los reyes etcétera preguntada insisto por este caminante del Edén bueno de dónde vienen los nombres pues bueno vienen del lenguaje y de la religión y de los simbolismos de la cultura egipcia pero yo creo que la pregunta y ahorita justamente que estábamos hablando de palabras estábamos hablando de la lingüística y ahorita pues este que tenemos la noticia justamente de que Carlos de Inglaterra estaba eligiendo nombre estaba eligiendo nombre incluso algunos pensaban que iba a elegir el nombre de Jorge el nombre de Jorge el hijo el hijo de la reina bueno es más mucho su abuelo se cambió de nombre los reyes justamente estos los faraones los papas los reyes los guangs chinos o sea todos estos personajes digamos estas posiciones estos jerarcas del mundo y yo creo que cualquier gente entendemos que en el momento que entramos a una etapa diferente de la vida esto tiene que ver un poco como los ritos de paso los artistas que entramos exactamente entramos a una etapa diferente de la vida entonces necesitamos un hombre diferente porque vamos a ser alguien diferente entonces bueno nada más específicamente en el caso de los reyes de Inglaterra los nobles ingleses tienen muchísimos nombres o sea Churchill tenía creo que más de 20 nombres entonces normalmente eligen entre uno de esos nombres por ejemplo a Carlos le decían Carlos pero podía escoger entre uno de los otros nombres que tenía el cuarto el quinto el sexto etcétera tiene que ver con algo muy antiguo muy primitivo y universal y es que el nombre la palabra como se dice en la India la palabra es un mantra no es algo como mágico y de hecho en muchos idiomas por ejemplo en los idiomas célticos en griego en griego en latín también la palabra para referirnos a alma es a veces la misma palabra que para nombre o sea la palabra atman alma en sánscrito es casi la misma palabra o sea el alma y la palabra el nombre es lo mismo entonces si te cambian el nombre o te manipulan el nombre o conocen tu nombre de alguna manera te controlan digamos mágicamente y ritualmente entonces en el caso por ejemplo de los faraones egipcios los faraones egipcios cuando nacían tenían un nombre tenían un nombre y que normalmente ese nombre el nombre de un ancestro de un ancestro nosotros ahora los numeramos pero esa es una cosa moderna ellos no se llamaban Amenofis III ni Amenofis IV ni nada eso nosotros los numeramos pero el chiste es que en el momento que accedían al trono que no sabían si iban a acceder o no en el momento que accedían al trono entonces adoptaban en la primera dinastía otro nombre que se llamaba por ejemplo el nombre se llamaba nombre de Horus que quiere decir que los vinculaba y se convertían de alguna manera en la encarnación de Horus y con el paso del tiempo empezaron a tener más nombres o sea que quiere decir que los faraones ya para el imperio medio tenían cinco nombres o sea cinco nombres que nosotros nada más los conocemos normalmente por el último que es el nombre el nombre que les pusieron cuando nacieron pero realmente ese nombre ya casi no se les nombraba sino en el momento que accedían al trono tomaban un nombre de Horus un nombre que correspondía a las dos reinas a las dos diosas del alto y del bajo egipcio egipto un nombre que se llamaba Horus de oro que tenía que ver con la tierra y un nombre que era el nombre de trono o sea el nombre que ellos elegían para el trono no se sabe realmente cómo elegían esos nombres se cree que los consejeros les recomendaban exactamente simbólicamente por algo astronómico astrológico o por la forma como tenían la cara o algo y les recomendaban tener algún tipo digamos de nombre específico en el caso de los papás todos los papás cambiaron de nombre salvo bueno esta costumbre empezó con el papa Juan II pero antes los papás no cambiaban de nombre y de repente empezaron a cambiar de nombre empezaron en el momento que asumían pues tomaban otro nombre porque se supone que eres otra persona que eres otro ser o sea nadie se llama Pío en realidad o si no nadie se llamó Pío nunca y que es uno de los nombres más comunes de papas no pero podía ahora si es un nombre no se podía que quiere decir piadoso pero ahora es un nombre si ahora es un nombre pero por ejemplo por ejemplo Marcelo II que es el famoso papa Marcelo de la misa palestrina él se llamaba Marcelo y no se cambió de nombre o el papa Adriano de Utrecht que fue Adriano Sextro que fue amigo de Carlos V pero ante la confusión con eso la gente usa él su majestad y alteza porque es como tal lío que es como pues así no tiene pierde bueno pero toda una cantidad de títulos claro oye los los faraones que ya venían de los de los egipcios no sé cómo decirlo de los que ya eran realmente de los griegos quiero decir que ya tenían nombres griegos pasaba ya pasaba lo mismo por ejemplo los Ptolomeos Filadelfios esos ya no siguían esa costumbre de los antiguos faraones todos siguieron esa misma costumbre lo que pasa es que los conocemos nada más por Ptolomeo Ptolomeo I y les ponemos y además eso ya eso sí es lo que tú decías de un apodo los griegos les ponían un apodo que Ptolomeo Filadelfo el que amaba al hermano Ptolomeo o sea lo de Filadelfo ya era un apodo que los griegos les ponían pero ellos no los no era no era el título no era el título ritual que asumían pero igual asumían es la dinastía 33 igual asumían por costumbre los otros cuatro nombres que tenían ritualmente que tomar pero Germán los apodos se ponían en vida o ya que morían yo pensando un poco en Felipe el Hermoso me imagino que es Felipe el Hermoso sería hermoso en su juventud pero Alfonso el Sabio debería ser después de demostrar que era sabio algunos sí les ponían en vida y otros por ejemplo los emperadores chinos tienen un nombre póstumo que quiere decir que ya que se mueren otra vez o no otra persona se ponen un resumen de lo que hay porque se supone que en el más allá tienen otro nombre pero Laura dice los apodos por ejemplo Juana la loca exacto no creo que le hayan dicho eso nunca fue un título en su cara no pero hoy en día es casi su nombre o sea todo el mundo la conoce con ese nombre pero la pregunta es sobre la titulatura sobre la titulatura por eso me surgió ahora la duda del apodo ahora las mamás eran las que daban el nombre qué dichosas bueno interesantísimo tema que todavía daría para muchas más asuntos bueno vámonos rápidamente a decir cuáles fueron la primero cuál era la pregunta que pusimos en redes desde la tarde cómo se llamaba el poeta de Chumacero cuyos atrabancados chamacuero chamacuero perdón chumacero porque lo quieres ese era otro poeta cómo se llamaba el poeta de Chumacero cuyos atrabancados versos hizo publicar un licenciado de San Miguel de Allende fundador de la Escuela Secundaria Comercial de Obstetricia si se fijan la pregunta no es sobre el licenciado es sobre el poeta cuyos versos hizo publicar el licenciado el poeta era Margarito Ledesma y el licenciado se llamaba Leovino Zavala muy bien y efectivamente fue el fundador de la Escuela Secundaria Comercial y de Obstetricia y tenemos otras cosas ok la dichosa palabra de esta noche bebida fermentada de ancestral tradición en grupos indígenas principalmente del norte de México como los rarámuri ópatas mayos yaquis y huicholes toma su nombre de una palabra náhuatl que al parecer significa latido del corazón ojalá si sea así se cree que los antiguos olmecas ya bebían algo semejante tesguino cierto en Jalisco le dicen tejuino o palabras semejantes todas deberían ser válidas pero digamos estrictamente tesguino es fermentada pero no es muy fermentada no hay que consumirla de hecho hay que consumirla 24 horas después de que está terminada de preparar porque si no si se echa a perder se echa a perder como el pulque se echa a perder y huele horrible después bueno pues que estamos en el mes de la patria viva México Germán Ortega Eduardo Casar viva México mucha suerte viva México viva Argentina gracias luego luego vamos Gracias por ver el video.